Bienvenidas a este taller y lo primero quería dar las gracias a Yolanda y a Néstor por permitirme el espacio para presentar el taller y bueno, creo que os conozco por lo menos de cara a casi todas, pero de todas maneras me presento porque como estamos grabando para que luego la gente pueda verlo por internet y entonces llegue a todo el mundo. Pues mi nombre es Paco Vinagre, me dedico a la educación emocional, es decir, a transmitir información sobre cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo y herramientas que nos sirven para cambiar nuestros estados emocionales y casi reprogramar nuestro cerebro para que funcione de otra manera. Y lo que quería presentaros hoy es el taller que he puesto por nombre Sanando vivencias traumáticas, porque el trauma es algo un poco especial en nuestra vida, sobre todo es un poco especial para el cerebro y la manera en que tiene de procesar la información después de vivir un trauma. Hablo del cerebro, pero en el fondo no es solo el cerebro, es el sistema cuerpo entero, mente y cuerpo. Podemos empezar haciendo como una definición muy básica de trauma muy simple, que sería una experiencia que tenemos y que abruma nuestra capacidad de sobrellevar la situación y eso es clave. Cuando nos vemos abrumados, cuando nos vemos abrumados, cuando nos vemos abrumados, cuando no podemos encontrar una salida, una solución, todo lo que sentimos se queda bloqueado en nuestro cuerpo. Es como si se congelase ese momento. Y se producen una serie de cambios muy importantes que luego producen los efectos del estrés postraumático. Aquí yo querría aclarar que en trauma no hace falta que sea una situación muy dramática. De hecho, en psicología llaman traumas T mayúscula y T minúscula. Los T mayúscula son la situación impactante muy dramática y los T minúscula son la gota china. Es un montón de situaciones seguidas a lo largo de tu vida que al final llenan el vaso y generan el mismo estado, ese estado de bloqueo, de congelación. Pues el problema es que cuando se vive esa congelación se afectan todos los niveles del cuerpo. Por un lado, se afecta la fisiología, sobre todo la respuesta muscular. Los músculos se quedan atrapados en el gesto del momento y aparecen contracciones que se mantienen. Cuando nosotros somos pequeños, que tenemos mucha flexibilidad, luego nos damos cuenta que según crecemos esa flexibilidad se va perdiendo. Y decimos, ¿y por qué? Si yo la tenía, ¿por qué la pierdo? Pues precisamente porque el cuerpo va almacenando la información de esas situaciones que no puede procesar, que le han sobrepasado. Y los músculos se quedan en esa posición contracturada. Como el músculo está contracturado, es más corto, no tengo la misma capacidad de estiramiento, no tengo la misma flexibilidad. Además, los músculos te van a adoptar luego de lo que se llama, sería como la postura que adoptas en tu vida. No es lo mismo vivir con los hombros hacia adelante y la cabeza baja, que poder tener tu espalda recta y tu cabeza erguida. Porque la simple postura cambia tu estado de ánimo, tu manera de percibir el exterior. Cuando estás en una postura de protección, tus sensaciones son de la búsqueda de esa amenaza. Pierdes energía, pierdes esas ganas, ese brillo de la vida. Mientras que si estás abierto, estás en una posición equilibrada, tu interacción con el exterior es totalmente diferente. A todos los niveles, tu percepción del exterior, tus emociones, tus pensamientos. Pues esa es otra pieza que también se queda congelada en el trauma, la percepción. Y entonces, nuestra mente queda continuamente atrapada en la búsqueda de la amenaza. Aunque aquí hay dos posibilidades. El estrés postraumático puede generar los dos extremos. Uno sería la paralización y otro sería la sobreactividad emocional. Lo vamos a ver un poquito más tarde. Y por tanto, si se bloquea mi percepción, dependiendo de cómo lo viva, puedo estar continuamente buscando amenazas o mi mente se nubla. Y aparece como un estado en el que estoy apagado. Por otro lado, también se van a bloquear, se van a congelar las emociones. Y en cuanto viva situaciones que me recuerden, o más bien, que le recuerda a mi subconsciente, esa situación de trauma, voy a volver al estado emocional de aquel momento. Si eso se mantiene o se activa muchas veces a lo largo de mis días, pues mis relaciones con los demás van a estar muy teñidas por ese estado emocional que se me está disparando continuamente. Y por último, también se bloquea mi manera de procesar la información, de pensar. Lo que viví en ese estante genera una serie de creencias por las que se va a mover mi cerebro cuando busca soluciones. Y claro, si está atrapado en una caja, no va a encontrar soluciones. Solo puede explorar esa zona. Y por eso no hay salida. Así que el trauma tiene algo muy especial, que es ese bloqueo. Esa fragmentación que se produce de la persona. Y esa fragmentación se da a varios niveles. Se da a nivel de memoria. Cuesta volver al recuerdo. Puede incluso costar diferenciar cuando revivo las situaciones, si estoy en el ahora o es un recuerdo. Y eso, dependiendo de la intensidad de la carga emocional vivida en aquel momento y reprimida, puede llegar a una fragmentación muy profunda del yo, generando disociaciones o generando partes de mí que se comportan de una manera muy determinada. El caso límite serían las múltiples personalidades. Entonces, cuando hablamos de los niños interiores, de las partes del yo, en el fondo estamos hablando de esas partes fragmentadas de mí que aparecieron al vivir un trauma. Bien, pues como os decía antes, habría fundamentalmente dos tipos de trauma teniendo en cuenta la respuesta de la persona una vez ha vivido la situación. Un tipo de trauma es el hiperactivador, en el que la adaptación que ha encontrado esa persona es estar en lucha o huida y está continuamente buscando las amenazas. Eso podría llevar a la paranoia. Y luego está, esta sería como la más conocida, la que tendríamos más en mente cuando nos hablan de trauma o estrés postraumático, los veteranos de guerra, este tipo de cosas, los que han vivido tragedias, volcanes, cosas de ese estilo. Bien, pero el cuerpo no solo tiene la respuesta de lucha o huida ante una situación de amenaza importante. Si no puede huir y no puede luchar, el cuerpo se apaga. Bien, está la parálisis. Porque es la manera de decir, mira, no llamo la atención, me quedo aquí como si estuviese muerto y a ver si sobrevivo. Y puede ser que no se fijen en mí y sobrevivo. Bien, luego es una respuesta biológica real, la tienen muchos animales y además para poder fingir de verdad ese estado de muerte, el cuerpo en ese caso empieza a segregar endorfinas. Y el cuerpo en ese estado es capaz de sufrir heridas y no sentirlas. Bien, este estado está muy asociado, muy asociado. A ver, en casos, por ejemplo, de abusos, la persona que recibe el abuso puede entrar en ese estado de parálisis. Bien, y si su cuerpo empieza a segregar esas endorfinas, la persona está sintiendo placer en esa situación de abuso. Bien, pero es una respuesta biológica natural. El problema está en, si no sabemos que es así, ¿cómo procesamos esa información después? Han abusado de mí, me han pegado, me han violado y yo me he sentido bien. Si no entendemos el proceso, lo que generamos es reforzar el trauma. Bien, y ahí vamos al siguiente punto, que el trauma tiene dos elementos muy importantes. El primero es lo que vives y el segundo es el apoyo que recibes posteriormente. La posibilidad de descargar toda la tensión que has vivido en la situación traumática en sí. Lo comentaremos un poquito en más detalle ahora. Bueno, pues cuando se vive el trauma de esa manera paralizante, por un lado se pueden desarrollar adaptaciones como la disociación y entonces estás como separado del mundo, no te afecta, tus sentidos están un poco apagados, es como vivir en una neblina, ¿bien? Y por otro lado también están las depresiones, que es otra manera de apagarse, de bloquearse. Las depresiones pueden tener varias causas, pueden ser causas reales de haber sufrido una pérdida, un duelo, un sufrimiento fuerte, pero también pueden tener otro tipo de causas más ligadas a los pensamientos, a las creencias bloqueadas en ese tipo de situación. Puedes tener depresión si no te atreves a fallar, viviste una situación en la que fallaste y fue traumática para ti, y entonces no quieres volver a fallar. Y para no fallar, lo ideal es no hacer nada. Así no fallas nunca. Luego apagas toda iniciativa que tienes. Otro tipo de depresión viene en personas soberbias, porque ese tipo de personas llega un momento en que tienen conflictos con los demás y se encuentran aislados. Y entonces viene la culpa, que es como la herramienta para volver a conectarme con los demás. Un poco relacionado con este tipo de personas estaría el pensamiento rígido. La soberbia también es una manera de tener yo la razón, es decir, que las cosas son como yo creo. Ese pensamiento rígido también conduce a conflictos porque no apreciamos que la vida en el fondo no son blancos y negros, sino que son muchos tonos de gris. Hay muchos contextos. Y las decisiones no pueden ser una única, sino que te tienes que adaptar. Si tu mentalidad es demasiado rígida, no hay posibilidad de adaptación. Luego estás en choque continuamente. Y por último, hay otro tipo de depresión que está ligada al desempoderamiento. ¿Qué se produce cuando alguien te cuida demasiado? Cuando se produce un sobrecuidado, cuando se impide que la persona se activa y llegue por ella misma a conseguir cosas, lo que se está generando es un estado de no hago nada porque no puedo, porque siento que no valgo y poco a poco me voy apagando. Eso se da, por ejemplo, el caso típico es en enfermos crónicos. Y según estudios, si tienen cuidadores demasiado solícitos, ese tipo de enfermos al final tiene una mayor mortalidad y una peor calidad de vida. porque para vivir es importante que te sientas válido, que sientas que tú puedes resolver los problemas que aparecen. Bueno. Esto del trauma entonces le pasa a todo el mundo. Yo os he soltado aquí toda la información y digo, bueno, pues a mí no me ha pasado nunca, ¿yo para qué quiero ver esto? Bueno, pues os voy a leer dos citas de Joan Ferrés y Prats, que tiene un libro buenísimo sobre las emociones que se llama Las pantallas y el cerebro emocional, en que nos dice que los seres humanos somos idénticos desde el punto de vista de que todos nos movemos por deseos y por miedos, por preferencias y aversiones, lo que nos distingue es nuestra específica base de datos de preferencias y aversiones. Es decir, todos funcionamos de la misma manera, lo que no hemos tenido son las mismas experiencias. Luego, si tenemos unas experiencias intensas, todos podemos llegar a ese punto de trauma. Lo que pasa es que hay algunos que ya vienen traumatizados de base, porque ya han sufrido muchas experiencias o experiencias muy intensas en su infancia, y cuando llegas en adultos, muy poquito les basta para desarrollar ya finalmente ese estrés postraumático y otras personas que no han vivido eso necesitan situaciones realmente muy dramáticas para llegar a ese punto. Pero lo importante de esto, os cito otro párrafo, nuestros comportamientos irracionales no son aleatorios, son sistemáticos. Nuestra estructura cerebral nos lleva siempre a cometer un mismo tipo de error. Y esto es maravilloso, porque significa que si nuestro cerebro funciona de una manera sistemática, se puede arreglar. Porque si fuese aleatorio, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Bien? Luego, comprobar que los errores siempre son por lo mismo o tienes reacciones emocionales siempre por los mismos estímulos, significa que hay una programación interna. Y si se ha programado algo, se puede desprogramar. Porque nosotros tenemos que comprobar que podemos aprender y desaprender. ¿Bien? Es la capacidad de la vida. Si la vida no pudiese desaprender, pues, a la primera que aprendas mal se te acabó el juego. ¿Bien? Bueno, pues, para que se produzca un trauma, lo primero es que tienes que vivir una situación con unas características muy específicas. Normalmente, tiene que ser una situación inesperada, dramática, y después en la que te sientas aislado después de vivirla y a la que no encuentres solución. ¿Qué significan esos cuatro elementos? Si es inesperada y dramática, mi cuerpo se va a quedar bloqueado. Deja congelada toda esa respuesta física y emocional. Pero después, mi opción de darle salida a toda esa carga es que alguien me acoja, que alguien me entienda. Entonces, yo pueda relajarme, pero si me siento aislado, siento que nadie me comprende, me bloqueo e intento resolver por mí mismo el problema. Pero cuando estás en trauma, veremos que es muy difícil resolverlo por ti mismo y entonces, todo lo que bloqueaste se queda dentro. No cambia, no sana. Bien, pues hay un 20% de la población que cuando vive situaciones de ese estilo desarrolla estrés postraumático, se queda bloqueada de esa manera. Y ese 20% coincide con personas que han vivido una infancia de apego desorganizado. Y apego desorganizado significa que sus cuidadores a veces les trataban bien y a veces les trataban mal. Luego, no tienen un criterio para saber cuándo se va a producir cada una de las cosas. Es decir, para ti la vida es un caos y si es un caos no hay solución. Entonces, todo queda bloqueado en ti. Bien. Esto no solo es un problema de los humanos, bien, porque a los primates también les puede pasar. los primates somos unos animales un poco especiales en los que las crías cuando viven una situación peligrosa primero buscan a el adulto que les cuida para que sea el adulto que les cuida el que les ponga en un lugar seguro. El resto de animales huyen. Se ponen ellos, las crías, se ponen solas a cubierto. Bien. Los primates no. Y ahí hay un problema. Entonces, si no hemos tenido algún primate que nos haya protegido de esa manera, que nos haya enseñado la seguridad, vivimos como si todo fuese un peligro. Bien. Entonces, ahí vamos a tener otro apunto clave del trauma, que es el apego, mi capacidad de confiar en otro, de abrirme a otro. Porque si me puedo abrir, puedo liberar la tensión. Ya no estoy solo. Bien. Luego, también es otro punto que habría que tener en cuenta para desbloquear a esa persona traumatizada. Bien. Por tanto, en el trauma, como os decía antes, habría dos fases. La primera es la situación en sí y la segunda es esa persona que te tiene que poner seguro cómo te trata. Cómo te acogen. Si te acogen de una manera agradable en la que te sientes contenido, no se genera trauma. Es decir, no se genera el trauma de bloqueo. La carga emocional sí que puede quedar en ti. Pero no te llega a bloquear. Pero si no encuentras a nadie, si estás aislado, entonces sí que se produce ese bloqueo. Bueno, pues esto va incluso un poco más allá porque ese desarrollo del apego va a ser la base en la que el niño desarrolla su personalidad, la regulación emocional y su manera de entender a los demás, al mundo y a sí mismo. Luego, ¿cuáles van a ser los traumas más importantes? los de la infancia, porque forman la base sobre lo que construyo todo lo demás. de hecho, es casi un poco mágico porque hay estudios que dicen que las experiencias que tienen los bebés o los niños entre los 12 y 18 meses, luego, las que tienen con sus cuidadores, luego se repiten con los profesores, con los compañeros, con los amigos, es decir, con las otras figuras con las que se tiene que relacionar y le tratan de la misma manera en que le trataron sus cuidadores. Es como que hubiese un lenguaje inconsciente en que se vuelve a montar, es el mismo teatro que tuve en un momento. Así de curioso llega a ser. Bueno, pues entonces, aquí viene lo importante, pero ¿se puede sanar o no se puede sanar? ¿Esto se puede arreglar o qué? Bueno, pues os voy a contar cómo se suele trabajar. La manera de trabajar es muy diversa, aparentemente, pero en el fondo siempre se está haciendo lo mismo porque el cerebro funciona igual para todos. Entonces, si tú quieres hacer una reprogramación del cerebro, es decir, quitar la información emocional que está de más y cambiar tu manera de pensar, lo que tienes que hacer lo primero es activar las emociones, activar los pensamientos y luego habría que hacer esa reprogramación. La manera más simple de reprogramar es a través de los lóbulos frontales, que es lo que nos separa del resto de animales. Nosotros tendríamos los lóbulos frontales muchísimo más desarrollados y los lóbulos frontales tienen la capacidad de parar las respuestas automáticas de la amígdala, que es el centro emocional y de hecho le devuelven la información, pueden devolverle la información que están captando del exterior, es decir, yo estoy en una situación tranquila y mis lóbulos frontales devuelven esa información a la amígdala de modo que ella puede reprocesar y decir, vale, estamos en un entorno tranquilo, voy descargando esta información emocional que no coincide con lo que estoy viviendo. Esto, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual se llamaría desensibilización progresiva. Y el resto de terapias le dan otro nombre, pero en el fondo siempre están haciendo esto, activar emoción, reprocesar la información en un contexto seguro y también respirar hondo. Porque la amígdala es el receptor del CO2 y si hay mucho CO2 en mi sangre, la amígdala dispara el miedo. Luego, si no respiro hondo, no me oxigeno y bajo el nivel de CO2, la amígdala lo que está haciendo es asociar miedo a lo que tú estás haciendo. Por eso, al final, las técnicas de relajación siempre se basan en respiraciones más o menos profundas, oxigenación, descarga de ese CO2, centrarte en el ahora para que los lóbulos frontales puedan producir esa reprogramación. ¿Bien? Bueno, hasta aquí maravilloso, pero el problema es que con estas técnicas no se logra ser demasiado efectivo con las situaciones de estrés postraumático. En Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un ejército muy grande, tienen muchos veteranos y tienen instalaciones para tratar a los veteranos de guerra porque tienen muchos con estrés postraumático. bien, y son pues instalaciones que llevan mucho tiempo y la gente pasa mucho tiempo allí y luego la manera de trabajar puede que no sea tan efectiva. Bien, lo que os voy a contar ahora son estudios del 2002 y el problema de algunas técnicas terapéuticas es que son anteriores a esos estudios y por tanto estás aplicando algo que no encaja con cómo funciona realmente el cerebro. ¿Bien? En el 2002, gracias a que aparecen aparatos nuevos y se puede estudiar el cerebro funcionando en vivo que antes no se podía, lo suponías por cómo se comportaba la gente o personas que tenían algún daño cerebral, bien, tú suponías cómo funcionaba, a partir del 2000 hay aparatos con los que puedes ver el cerebro vivo. Bien, pues se encuentran que cuando el cerebro capta la información del exterior hay una ruta por la que pasa esa información que recorre el neocórtex y entonces tú serías consciente de lo que está ocurriendo. Bien, pasa por el neocórtex y luego va a la amígdala, se tiñe emocionalmente eso que has percibido, que eso es lo que se suponía que pasaba. Bien, pero es que también hay otra ruta que es la que llaman ruta corta en la que la información no pasa por el neocórtex. Luego no hay consciencia de lo que está pasando, va directamente a la amígdala, la amígdala dispara las emociones y el cuerpo entra en estrés automático, produciendo todos los cambios fisiológicos asociados al estrés. Cambios hormonales, bioquímicos, aceleración del ritmo sanguíneo y todo esto. Bien, luego aquí hay un pequeño problema porque si el estrés postraumático va por la ruta corta, mi cerebro consciente no puede hacer nada porque la información primero dispara la emoción y luego si es que puedes bien, en ese estado emocional tan intenso intenta controlarte. Pero es que la cosa va peor. Hay otras investigaciones, por ejemplo una del 2005 sobre el estrés postraumático y la aplicación de las técnicas normales de liberación de la emoción o de reprogramación, las de extinción emocional, se denominan de esa manera. Bueno, pues resulta que en las personas que tienen estrés postraumático cuando adquieren el miedo los lóbulos frontales pierden actividad porque se reduce el riego sanguíneo a los lóbulos frontales y si intentas descargar esa emoción de la manera normal, la clásica, se produce el mismo efecto. Se reduce el riego sanguíneo a los lóbulos frontales y entonces te resulta imposible poder liberar porque los lóbulos frontales necesitan estar activos para que se produzca la reprogramación de la amígdala. Todas las técnicas de meditación se basan en la atención y para eso necesitas los lóbulos frontales activos. si estás en estrés postraumático no te puedes centrar. Luego no funcionan las técnicas normales las que se han usado siempre y ahora entendemos por qué cuesta tanto. Claro porque es que estamos intentando aplicar algo sobre un cerebro que no funciona como tú esperas. luego aquí tenemos ya que dar otro salto y es vale y entonces ¿cómo hacemos para que ese cerebro que está hiperactivado emocionalmente que ha reducido el riego sanguíneo a las zonas de la conciencia o las zonas más humanas ya no puedo parar mis reacciones? ¿cómo trabajo con eso? Bueno pues en el 2015 fijaos 2015 hace cuatro años hicieron un experimento en el que ahora son capaces los científicos de coger el cerebro de una rata y marcar con un con un gen neuronas específicas ¿bien? unas neuronas específicas y luego con un láser dependiendo del color del láser poder activar y desactivar esas neuronas ¿bien? esto es espectacular porque quiere decir que yo puedo hacer un experimento súper controlado ¿bien? bueno pues cogieron unos ratones y les hicieron pasar por una situación placentera que era simplemente estar en presencia de una ratona cogieron a los machos y marcaron y marcaron todas las neuronas que contenían el recuerdo de estar en presencia de la ratona luego les indujeron un estado depresivo a través de descargas aleatorias es decir una situación de estrés postraumático bien pues pudieron sacar a los ratones del estado depresivo en cinco días activando el recuerdo placentero durante quince minutos dos veces al día y en otro estudio también del 2015 te explican el por qué porque la amígdala procesa tanto el miedo como el placer pero las neuronas del miedo son antagonistas de las neuronas del placer cuanto más activo el placer más apago las del miedo y al revés cuanto más activo las del miedo más apago las del placer luego ahí tenemos una herramienta de trabajo bien interna del cuerpo si el cuerpo fuese capaz de experimentar placer esa sobrecarga emocional negativa se iría debilitando con lo que si puedo activar el placer intensamente durante un tiempo largo quince minutos dos veces al día en poco tiempo tengo cambios grandes ¿cómo logramos activar esas sensaciones placenteras? bueno pues esa sería la clave necesitamos que la amígdala que es la que ha almacenado esas cargas emocionales tan potentes empiece a bajarlas porque si las baja entonces ya puede utilizar las técnicas normales de pensar de otra manera de relajación de meditación lo que sea pero primero tengo que bajar ese estado emocional bien hay que incluir eso en el proceso si no no funciona y ese es el objetivo del taller ver técnicas que nos permitan hacer conseguir eso desbloquear esa respuesta de estrés postraumático y llevar a nuestro cuerpo a un estado más equilibrado en el que poder aplicar las técnicas normales muy bien ¿alguna duda hasta ahora? porfa el micro un momento es que como lo estamos grabando si no hablas por el micro no se queda lo que digas y entonces en el vídeo queda un silencio que no que no queda bien que has puesto el ejemplo del niño cuando lo tratan bien de pequeño eso a lo largo de su vida se va a reflejar en los profesores y demás y cuando es al revés cuando es maltratado el niño ocurre también lo contrario ¿no? ¿cómo? cuando cuando al niño lo maltratan cuando es pequeño cuando va al colegio también tendrá amigos que le maltratarán profesores que en esta situación entonces en esos casos o los profesores o los padres ¿cómo se dan cuenta para ayudar para que eso no suceda y suceda lo contrario? pues con lo que estamos viendo ahora es decir tú te vas a dar cuenta porque el niño sufre bullying bien cuidado hay veces que la información puede venir heredada es decir no tiene por qué vivirla directamente el niño de sus padres sino que ese niño trae información de los abuelos por ejemplo o de lo que han vivido los padres y no es el niño el que reciben sí los malos tratos bien o sea que información genética genética también puede ser que el niño que ha sustituido un maltrato de pequeño bueno que ha sustituido un maltrato de pequeño luego en el colegio le maltraten pero también puede ser que el niño que ha sustituido un maltrato de pequeño luego le cojice a él que no sí pueden ser los extremos claro sí 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 normalmente cuando hay un conflicto el cerebro tiende a irse como solución a los extremos bien es o me quedo bloqueado la parálisis o tengo la sobrereacción y entonces me vuelvo muy agresivo o me vuelvo muy miedoso y huyo bien va como al límite cero o cien bien no hay estados intermedios vale bueno pues entonces vamos con las herramientas que es lo interesante del tema bueno lo primero que vamos a hacer es aprender a programar nuestro subconsciente y de hecho es bastante simple como se consigue en los niños pequeños se consigue automáticamente lo que le vayas contando es algo que se está programando en su mente y es algo que va a estar repitiendo a todo el mundo bien porque la clave para programar mi subconsciente es que yo me encuentre en un estado que técnicamente se llama vagotonía y podemos saber si estamos en ese estado si tenemos en la boca saliva muy fluida imaginaros en que estado están los bebés que se les cae la saliva todo el rato luego el bebé y el niño suele tener un estado perfecto para la programación la programación subconsciente que tiene mucho que ver con la sugestión ¿vale? ¿cuál es una de las técnicas más simples para lograr esa vagotonía? bien la vagotonía se llama así porque la dispara el nervio vago y es el nervio que podríamos decir que conecta la mente con el cuerpo porque es un nervio que parte de la cabeza y enlaza por ejemplo con la lengua varios músculos de la cara y los órganos internos luego si yo empiezo a sentirme relajado el nervio vago va a informar de todo eso a mis órganos es esa conexión entre mis estados emocionales mis estados mentales y el estado físico bien pero también podemos hacer al revés si nosotros estimulamos el nervio vago él empieza a mandar esa información al resto del cuerpo y el resto del cuerpo se empieza a relajar ¿cómo estimulamos el nervio vago? moviéndolo bien luego como es un nervio tan largo lo puedes mover en muchos sitios diferentes una zona por la que atraviesa es la garganta luego hablar cantar hacer sonidos que reverberen el o mueve el nervio vago y se va produciendo la relajación también el nervio vago atraviesa el diafragma luego si yo hago respiraciones que tiran hacia abajo del diafragma y lo hagan subir es decir saco mi abdomen y encojo el abdomen logro activar el nervio vago de esa manera ¿vale? luego sistema más simple cojo mi abdomen al coger aire saco la tripa soltar aire meto tripa ¿bien? y eso lo voy haciendo suavemente porque lo que estamos buscando es el placer si sentimos placer se realimenta el sistema y entras en mayor relajación y vamos sintiendo como el cuerpo va soltando tensión como se mueven las costillas como se moviliza todo el tronco y poco a poco va apareciendo la saliva fluida en la boca que es el síntoma de me estoy relajando pues para profundizar todavía más en esa relajación puedo poner la punta de la lengua en contacto con la saliva y si la lengua está húmeda es otro signo que llega al nervio vago y le dice relájate luego hemos cerrado el circuito para que la relajación sea cada vez más profunda ¿bien? ¿hemos entendido? bueno por eso es la primera parte luego hay que hacer la segunda que es programar bien ¿qué podemos programar? vale pues vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a hacer de una tacada tres programaciones vamos a hacer una programación que podemos llamar de psicoanalgesia es decir que en nuestro cerebro las sensaciones físicas y emocionales no se asocien a las emociones de sufrimiento separamos esa información ¿bien? entonces yo puedo tener sensaciones físicas intensas puedo tener emociones intensas y no me bloqueo porque no hay sufrimiento no está el automatismo de defenderme ante eso ¿vale? y eso es súper importante estando en trauma porque si experimento el miedo se va a activar automáticamente mi programa de defensa o parálisis o sobre reacción y entonces el riego sanguíneo en los lóbulos frontales empieza a disminuir entro en automatismo y a ver quién me saca ¿bien? luego esa programación súper importante la segunda programación que vamos a hacer es una programación para decirle a nuestra mente que no dispare mecanismos de defensa que los mecanismos de defensa básicos suelen ser la racionalización la negación y la represión de la emoción o del recuerdo y por último sí los mecanismos básicos si vais a un libro de psicología podéis poner muchos mal pero los básicos serían la represión de la información la racionalización es decir no reconocer la importancia emocional de aquello que se activa en mí y la negación el no a mí no me pasa nada ¿bien? porque esos mecanismos lo que van a hacer es bloquear lo que nosotros intentamos que esté activo que es la información de ese trauma porque si no se activa no la puedo cambiar ¿bien? el cerebro se hace plástico cuando activa la red neuronal que contiene la información si no no puedes modificarla ¿bien? y por último la tercera programación que vamos a hacer en dos minutos todas juntas es programar al cerebro para que cuando digamos una palabra dispare la respuesta de relajación y toda tensión física o emocional se descargue automáticamente ¿bien? si juntamos esas tres piezas en una única programación y lo asociamos a una palabra simplemente con decir la palabra podemos sentir nuestras emociones con seguridad no se activan los automatismos de defensa y descargamos toda la tensión que hemos activado ¿bien? luego tendríamos un salvavidas perfecto ¿lo hacemos? pues vamos allá eso sí las programaciones subconscientes el problemilla que tienen es que si tengo otras programaciones en conflicto gana la de mayor intensidad emocional entonces bueno pues la puedo volver a repetir unas cuantas veces a ver si va ganando fuerza o intento quitarle fuerza a la programación que bloquea ¿bien? que luego ya veremos cómo se podría hacer eso ¿de acuerdo? por ahora vamos a intentarlo vamos a ver qué tal funciona ¿bien? y para además poder comprobar los efectos lo que os voy a pedir es que busquéis dos palabras una va a ser mi palabra de activación que lo ideal es que sea una palabra neutra o positiva que utilicéis bastante ¿bien? para que aunque no queráis pues los efectos positivos de la programación se vayan activando en el día a día y una palabra para la desactivación es así buscar una muy rara que no utilicéis ¿bien? para que no desactivéis las cosas positivas sin querer ¿vale? apuntároslas para no olvidarlas que a veces pasa y no nos recordamos que tenemos poderes nuevos bien y en cuanto la tengáis vamos allá ¿estamos? ¿sí? muy bien a ver esto es muy simple dejaros llevar yo os voy guiando ¿bien? si no funciona no os preocupéis porque está grabado yo os digo dónde lo podéis descargar si me dais vuestro correo electrónico os mando toda la información ¿vale? no os pongáis presión muy bien pues poneros lo más cómoda que que podáis cerráis los ojos y empezamos y empezamos a movilizar el abdomen sin estridencia sin llevarlo a expansiones máximas nada estamos buscando el placer ¿bien? cogemos aire y llenamos la tripa soltamos aire y encogemos un poquito y hacemos como un movimiento de vaivén como si estuviésemos bailando con nuestro cuerpo y vamos llevando nuestra atención a cómo siente el cuerpo ese baile y puede ser que vaya apareciendo la sensación de relajación o incluso algo placentero me quedo con esa sensación y sigo con la respiración movilizando el abdomen según cojo y suelto aire muy bien poco a poco y llevando la atención a la boca y observad si empieza a aparecer esa saliva muy fluida como si fuese agua una saliva agradable y si notáis que aparece cerramos el circuito poniendo la punta de la lengua en contacto con la saliva no hace falta que se llene la boca podéis tragarla simplemente con que esté la punta de la lengua húmeda ya cerramos el circuito y logramos el resultado los que vayáis teniendo esa saliva fluida en la boca ir levantando la mano para que yo sepa cuando podemos empezar con la programación muy bien perfecto muy bien ya podéis bajarla que ya os he visto genial bueno pues ahora simplemente es escuchad mi voz nada más cada vez que pronuncie mi palabra de activación que elegiré en este momento mi mente dejará de percibir el dolor y el sufrimiento ya sea físico o emocional y lo hará total y completamente además cada vez que pronuncie mi palabra de activación mi mente eliminará toda respuesta de miedo ansiedad o cualquier otro programa de represión racionalización o negación que esté actuando sobre las preocupaciones las emociones el dolor y el sufrimiento a partir de ahora las percibirá como sensaciones de diferentes intensidades sin peligro ni sufrimiento alguno también cada vez que pronuncie mi palabra de activación cualquier dolor o malestar activo ya sea físico o emocional desaparecerá instantánea y permanentemente y también lo harán todos los bloqueos emocionales creencias limitantes y pensamientos negativos que impidan la liberación incluidos los enlaces físicos y emocionales que programan esa reacción hasta su origen devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio bienestar confianza calma y relajación esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente pronuncie mi palabra de desactivación que elegiré en este momento y hemos acabado y ahora tenemos que comprobar que hemos hecho a ver si ha funcionado el asunto ¿vale? bien pues entonces vamos a empezar a comprobar si eso de la psicoanálgese ha funcionado bien lo primero sería decimos nuestra palabra de desactivación para estar en el estado normal y nos tiramos del pelo así de la nuca de los abuelillos bien hasta que llega un momento que decimos ya no quiero seguir bien es decir que notemos malestar y fijaros bien en la tensión que tenéis que hacer en cuanto tenéis que tirar bien lo tenemos vale pues ahora decimos nuestra palabra de activación y volvemos a hacer lo mismo tiramos otra vez y con esto tenemos que comprobar como ha ido la programación ¿habéis notado alguna diferencia? analgesia no significa que dejo de percibir no es anestesia analgesia significa que separo la sensación de sufrimiento de la percepción bien ¿os ha pasado algo similar? es decir habéis sido capaces como de tirar más y decir bueno vale es una sensación es intensa tampoco es que sea agradable pero puedo seguir tirando es decir me puedo quedar con los pelos en la mano si quiero ¿habéis notado eso? cuando has dicho la palabra de activación ¿no? o en el otro ¿en el otro? sorprendente pero bueno podemos todo puede pasar esto es cuestión de experimentar después ¿vale? las demás ¿cómo lo habéis notado? con la palabra de desactivación podías tirar mejor y con la de activación es cuando no ¿qué con la de activación? vale pues lo mismo tienes que usar las palabras al revés pero a lo mejor es que pienso sí pienso que a lo mejor es que hemos o sea que al pronunciar la palabra de activación ya teníamos la zona un poco por eso yo he pensado que a lo mejor había que tirarse en otro sitio claro bueno vamos a hacer el siguiente vamos a hacer el siguiente experimento y a ver qué pasa ¿vale? hemos hecho la programación de psiconalgesia física y emocional luego vamos a probar con las emociones cómo funciona mi palabra ¿bien? entonces digo mi palabra de desactivación y busco una situación no muy intensa es decir algo que no me guste demasiado alguna situación que haya vivido que no me guste demasiado pero que no sea el drama de mi vida ni que sea el 50% del drama de mi vida con un 10% llega ¿vale? digo mi palabra de desactivación y me voy a ese recuerdo y observo cómo reacciona mi cuerpo y qué piensa mi mente sobre eso que está recordando sí vale ha venido la sensación así como un poco desagradable con el recuerdo ¿sí? bien ahora decimos la palabra de activación y vamos al mismo recuerdo y daros cuenta de la diferencia tanto física como de procesamiento mental sobre ese recuerdo la chica de verde a ver a ver que te he visto que querías decir algo antes distinguir las sensaciones te cuesta vale bueno vale a ver ¿habéis notado diferencia cuando habéis ido al recuerdo desactivados y cuando habéis ido con la activación? ¿cómo es la sensación cuando está activado el programa? pues como hemos empezado con la palabra de desactivación me ha venido el recuerdo y he sentido un poco ese malestar ese escalofrío de la situación y cuando he activado la palabra pues a base de repetirla con asertividad no me ha afectado me he encontrado como un poquito como expandida por encima eso es con más separación ¿no? sí perfecto bien además has hecho justo el proceso para el que te serviría esta palabra esta palabra ya está programada como si fuese un mantra es decir yo me hago consciente del malestar digo mi palabra y mi cuerpo automáticamente empieza a descargar la tensión luego yo lo único que tengo que hacerme es consciente de dónde está la tensión luego digo la palabra y observar siguiente punto aquí digo la palabra observo ¿vale? pues podemos hacer ese ejercicio en ese mismo recuerdo fijaros dónde aparece el malestar en el cuerpo o esa sensación que tengáis decir la palabra y simplemente mantenéis una respiración continua observando cómo cambia la sensación ¿bien? ¿bien? ¿Qué vais notando? ¿Alguien quiere comentar? Bien, va apareciendo como una mayor relajación. Según nos centramos, la vamos repitiendo. A ver, en el fondo, el proceso sería muy parecido al de una meditación, sin la palabra. Pero la palabra lo hace más rápido, porque estamos activando esa descarga inconsciente. No somos nosotros los que tenemos que llevar el proceso, sino digo mi palabra y se activa internamente esa relajación. Bien, luego hemos acelerado el cambio interno, ¿vale? Muy bien. Más herramientas. Antes hemos visto que había experimentos en los que, si éramos capaces de activar emociones positivas, podíamos debilitar las emociones negativas. La palabra la hemos programado simplemente para descargar la sensación que tengamos, pero pueden darse casos en que las emociones negativas sean muy intensas y que la programación no nos funcione tan bien. Bien, bueno, pues podemos añadir otra herramienta más, que es asociar a un estímulo una sensación positiva, un recuerdo positivo, que serían lo que se llaman anclajes. Esto de los anclajes está demostrado desde 1904, cuando Pauloff saca lo del perro. Es decir, tú puedes tener un estímulo que dispare cosas en tu cuerpo, pero a nivel bioquímico, es decir, el perro salivaba, simplemente por escuchar un sonido. Bien, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo a voluntad. Podemos coger y asociar una palabra, un gesto, una imagen, un olor, un sabor, a, o incluso un pensamiento, a un estado emocional. Lo único que tenemos que hacer es tener el estado emocional activo en nuestro cuerpo, ser conscientes de ese estado en nuestro cuerpo y luego repetir el estímulo para que lo asocie la mente. Bien, eso está ahora ya, de nuevo, contrastado en el 2014 con estas técnicas que os decía antes de marcar las neuronas específicas y con un láser activar y desactivar. Bien, pues precisamente son capaces de, cuando hay una situación neutra, como puede ser el ratón en una caja, pues moviéndose y explorando, son capaces de activar las neuronas del miedo. Bien, y entonces se asocia esa caja, esa situación, con el miedo, aunque no tenga nada que ver porque fuera no está pasando nada. Bien, y a partir de entonces, cuando pones al ratón en la caja, tiene miedo porque se ha asociado. Luego nosotros vamos a hacerlo también, pero de manera positiva. Vamos a buscar, vamos a coger una sensación muy positiva y la vamos a asociar a una palabra, por ejemplo. Bien, y lo vamos a hacer con una meditación o una visualización guiada que la podemos llamar el lugar seguro, el lugar sagrado, como queramos. Bien, bueno, pues para que sea más efectiva, lo primero que vamos a hacer en el guiado es entrar en esa vagotonía. Y cuando estemos en vagotonía nos va a resultar mucho más fácil hacer todo el proceso. Bien, pues yo os voy guiando. Poneos cómodas. Moveos un poquito en el asiento, si queréis, para acabar de colocar el cuerpo. Y cuando lo hayáis hecho, tomad un par de respiraciones profundas, movilizando el abdomen. Con cada toma de aire, tu cuerpo se va a ir relajando un poco más. Y si mantienes la conciencia sobre tu cuerpo, la atención, verás cómo se va produciendo ese proceso. Según sale tu abdomen al tomar aire. Y lo encoges al soltar el aire. Continúa respirando mientras dejas de descansar la punta de la lengua en la parte de abajo de la boca. Y sigue manteniendo tu respiración. Observando cómo se moviliza tu torso, tu abdomen. Y las sensaciones que van apareciendo en tu cuerpo gracias a esta respiración. No te pierdas ahora lo que hace que el cuerpo, cuando respirando desde el abdomen, llevas la atención a las piernas, las caderas, la tripa, el estómago, el pecho, la espalda, el cuello, y la cabeza. Y ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Imagina que te transformas en un artista que domina todas las disciplinas. Disponiendo de todas las cualidades necesarias para realizar obras maravillosas. Te invito a diseñar un lugar. El lugar más especial para ti. El lugar más acogedor. Que podrás modificar las veces que así lo decidas. Por tanto, libérate de todas las presiones que pudieras sentir por tener que hacerlo perfecto la primera vez. Y abandónate a disfrutar del proceso creativo. Ya que puedes añadir en ese espacio todo lo que quieras y hacerlo del tamaño que desees. Para empezar, puedes crear una sola edificación, un entorno natural, o combinar los elementos como quieras. Y en ese lugar, vas a crear un hogar. Una estructura con la altura que tú decidas. en la que abrir diferentes espacios para tus necesidades más diversas. Uno, para cuando quieras más energía. Otro, para tener más claridad mental. O más relajación. y continúa con todos los que tú desees añadir. Crea esas zonas dejándote llevar, permitiendo que tu parte creativa de artista organice el espacio como ya quiera. Y, nosotros estamos ahí, por otro lado. Y luego, Y luego, Otra, de acuerdo. Te Craftas Tres, no diré muchoドン, y? lo que de este Daypeo. Y eso fue laarea queפtava暖a, Y cuando hayas terminado, puedes añadir detalles únicos en cada rincón, elementos pequeños o grandes que te hagan sentir muy bien en cada uno de los espacios que hayas habilitado. Pueden ser murales, frescos, esculturas, grabados, con escenas fantásticas o recuerdos placenteros, cualquier elemento que te haga sentir que ese es el espacio ideal. Y ahora vamos a añadir sonido. Cada espacio merece su propio sonido. Puede ser de una fuente natural, una pieza musical, una banda sonora o simplemente una canción que te guste, que te lleve a sentir lo que quieras experimentar en cada uno de esos espacios. Gracias. 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 Y para que este lugar ideal se mantenga solo, lo vas a conectar a la fuente de energía inagotable que tú elijas. Una fuente que nunca se va a acabar. Y una vez que esté conectado a su fuente, vas a observar lo que has creado, dejando que tu cuerpo te muestre cómo se siente con lo que ha logrado. Sé consciente de cómo cambia tu cuerpo por la maravilla que has sido capaz de crear. Y manteniendo esa consciencia del cuerpo, ponle un nombre a tu lugar ideal y repítelo tres veces en tu mente para que quede grabado en su energía. Una vez lo hayas hecho, piensa en cuántos centímetros de altura tiene tu lugar seguro y abre los ojos para volver al momento presente. A partir de ahora, podrás volver a tu lugar seguro solo con repetir una vez el nombre que le diste. Y todas las sensaciones que guardaste en él acudirán a tu cuerpo y mente. Además, siempre que lo desees, podrás ampliar o mejorar tu lugar seguro, accediendo a él y permitiéndote cambiar todo lo que te apetezca. Desde este momento, dispones de tu espacio para encontrar el equilibrio. Bueno, esta es una meditación guiada que podéis repetir las veces que queráis. También está grabada, o sea que la podéis poner en casa siempre que deseéis. Cuanto más la repitáis, más intensa podéis hacer la sensación positiva asociada a ese lugar, a esa palabra del lugar. Y esto nos va a ayudar a que si tenemos sensaciones que no nos gustan, repetir también nuestra palabra del lugar seguro va a hacer que nuestro cuerpo empiece a sentirse mejor. Luego, ya tenemos dos herramientas que podemos utilizar ante las emociones intensas que nos puedan surgir. Tanto nuestra palabra de programada como el nombre del lugar seguro. Tienes que tener en cuenta que la potencia del nombre del lugar seguro dependerá de la potencia de la sensación que habéis tenido. Si ha sido una sensación muy placentera, pues está claro que va a ser muy efectivo. Si ha sido más suave, pues tendré que repetirlo, reforzarlo, para que al final sea potente y me ayude de forma rápida. Muy bien, pues ya tenemos dos herramientas y os comentaba al principio que una de las cosas que también se bloqueaban cuando había trauma es la parte cognitiva. Cuando hay un trauma, las creencias se quedan bloqueadas y entonces mi cerebro no es capaz de imaginar cosas diferentes. Para sacarle de ahí, está muy bien aprender a imaginar cosas positivas. Igual que hemos hecho con el lugar seguro, podemos intentar también encontrar soluciones a esas situaciones traumáticas. De primeras, trabajar con una situación traumática puede ser demasiado fuerte. Entonces puedo entrenar primero a mi cerebro diciendo, vale, ¿cómo sería mi vida si tuviese creencias positivas? Y me lo imagino y me permito que mi cuerpo me muestre cómo se sentiría si yo pienso que todo se puede arreglar. De primeras, puede ser que el cuerpo no se lo crea para nada. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar las herramientas que hemos creado. Podemos utilizar nuestra palabra programada para rebajar esa tensión del cuerpo. O primero, nos podemos ir a nuestro lugar seguro y en la habitación de crear el futuro, si no la he creado, la hago ahora porque la puedo hacer en cualquier momento, empiezo a poner en una pantalla todos los elementos que yo quiera de ese futuro que me gustaría vivir. Y permito que mi cuerpo empiece a experimentar esas posibilidades nuevas. Es decir, entreno a mi cerebro a que empiece a funcionar de una manera diferente. Porque si no, su automatismo es negativo. Todo negativo. ¿Bien? Esto, aunque parezca un ejercicio muy tonto, de esos que dices, es que pensar en positivo no van a cambiar las cosas. A ver, pensar en positivo está abriendo la puerta a que tu cerebro encuentre soluciones diferentes. Y solo por tener la sensación de que puede haber soluciones diferentes, te quitas un peso de encima tremendo. Tremendo, es que desbloqueas el trauma, si eres capaz de llegar a sentir eso. Luego, un ejercicio tan tonto tiene mucha miga. Si lo acompañamos además con nuestro lugar seguro y nuestra palabra de desbloqueo, muchísimo mejor. Muy bien, pues nos queda el último ejercicio entonces. Porque la última parte que también decíamos que se había bloqueado era el cuerpo y los músculos. ¿Cómo hacemos que nuestros músculos suelten toda esa tensión almacenada? Todo ese trauma bloqueado que ha hecho que se acorten y me ha hecho perder flexibilidad. Pues hay un sistema fisiológico que es el temblor, que lo tienen todos los mamíferos. Cuando el cuerpo de un mamífero llega al límite, descarga la tensión interna temblando. Otra de las cosas que tampoco entendemos. Y cuando vemos a nuestro hijo, por ejemplo, que viene de la piscina corriendo, se tira en el suelo y empieza a temblar, decimos ¡ay qué frío que tiene! No, no. El niño está soltando toda la sobrecarga muscular que lleva. Por eso, en dos minutos, lo suelta todo, se levanta y sale corriendo otra vez. Porque es el sistema natural del cuerpo de soltar la tensión. Y sin embargo nosotros, en cuanto vemos que la mano empieza a hacer así, ¿qué hacemos? ¡Quieta! ¿Dónde vas? Claro. Y entonces el cuerpo ¿qué hace? Pues vaya, yo que quería soltar tensión y no me dejas, pues me la quedo. Bien. Pues entonces, ¿cuál es la manera de soltar la tensión, de generar esos temblores? Si ya estamos programados a bloquearlos. Cansando los músculos. Si tú cansas el músculo, ya no tiene energía para mantener la tensión. Y entonces aparece el automatismo del temblor. Si soy consciente, pues me dejo temblar. Y dejo que lo suelte todo. Bien. Entonces, si hago una serie de ejercicios que van a cansar todos mis músculos, al final lograré que empiece el temblor. Y si me dejo un rato, pues ya es el primer paso para ir logrando soltar toda esa carga de tensión interna de los músculos. Hay un músculo que es fundamental en los procesos de trauma, que es el psoas. El psoas es el único músculo que une el tronco con las piernas. Y es el músculo que nos cierra. Es el músculo de protección. Bien. Luego, cuando hay un trauma, normalmente ese músculo se queda contraído. Se queda en ese estado de protección. Y eso me predispone luego a una figura física que está asociada a mis sensaciones. Que puede ser falta de protección, necesidad de protección, alerta, todo ese tipo de cosas. Bien. Luego, nos interesa mucho descargar el psoas, porque además el psoas también estaría conectado con el diafragma, que es otra de las zonas que también se bloquea. Y me quedo sin aire, respiro muy poquito. Bien. Entonces, desbloqueando todo eso, voy a conseguir que el cuerpo empiece a reactivarse, a sentirse vivo. Solo que aquí hay un pequeño problema. Si mi automatismo era el apagarme y empiezo a desbloquear mi cuerpo, ¿qué puede pasar? Que empiece a sentir. Y me asusto, porque no estoy acostumbrado. Bien. ¿Qué puedo hacer si empiezo a sentir? Pues usar mi palabra programada para que no se asocie el peligro y así me pueda sentir perfectamente, ayudando con la relajación a descargar mucho antes toda esa tensión muscular. Bien. Pues ese es el siguiente paso que vamos a hacer ahora. La deactivación. La deactivación. ¿Vale? Y es el que vamos a hacer ahora, sacando las esterillas, bien, para acabar ya todo el proceso completo. Ya tenemos las herramientas básicas para empezar a desbloquear todo nuestro cuerpo, empezar a soltar todos esos traumas que llevemos por ahí. ¿Vale? A ver, el temblor lo vas a poder parar siempre que tú quieras. Bien. La postura en la que vamos a facilitar el temblor es una postura en la que vamos a estar tumbados, con las piernas un poco encogidas. Bien. Que eso favorece que no tener la curva de la espalda y poder hacerlo con suavidad. En cuanto estiremos las piernas, el temblor empieza a parar. Bien. Nos puede quedar como un tremor interno todavía. Está como el cuerpo hormigueando. Bien. Pero tenemos nuestra palabra de activación para ir descargando poco a poco toda esa sensación. ¿Qué sería lo ideal? Temblar lo que necesites. No necesitas que sea de una única vez. Lo puedes hacer durante un mes. Mira, todos los días me pongo este ejercicio. ¿Es media hora? Pues ya está. Y lo voy haciendo. Y así voy permitiendo además que mi cuerpo vaya a su ritmo. Capa a capa, soltando cosas. ¿Vale? Luego ya cuando note que he recuperado flexibilidad, que ya me encuentro más activo, tal. Pues bueno, pues dos veces por semana. Lo que yo vaya necesitando. ¿Vale? Así que vamos allá. Acabas temblando, sí. ¿Es soltar la tensión? Sí, en parte sí. Es soltar esa tensión. Bien. Porque hay una parte muscular, pero bueno, cuando hay sustos también tienes un montón de hormonas por ahí fluyendo. Sobrecarga energética. Bien. Entonces, hay una parte que es la tensión que se acumula en el músculo. Y luego puede haber otras historias. Pero bueno, a lo que nos interesa a nosotros sobre todo es la tensión muscular. Que es la que bloquea luego las emociones. Porque las emociones las bloqueamos muscularmente. Los niños cuando no tienen que sentir miedo, no respiran y se quedan tensos. Bien. Y eso es el automatismo que generamos. Con lo que al final no somos capaces de sentirnos y por lo tanto no somos capaces de sanarnos. Porque no nos damos cuenta y nos permitimos soltar. ¿Vale? ¿Tradicionalmente siempre hay una música de la naturaleza general? Claro. Sí, sí. Tradicionalmente se ha utilizado, pero también tradicionalmente se ha añadido la connotación pecaminosa. Bien. Porque claro, el movimiento libera. Y sobre todo, ¿qué actividad tienen los humanos que produce un movimiento que libera maravillosamente? El sexo. Que lo tenemos totalmente bloqueado y ya no nos sirve para descargar. Porque si tienes la sexualidad desbloqueada, el cuerpo llega un momento en que toma el control y empieza un movimiento como una ola para descargar toda la tensión. Claro, si tú no estás acostumbrado a cederle el control al cuerpo, ¿qué haces? Me bloqueo. Bien. Pues si te bloquean, no logras el placer completo porque no se descarga la tensión completa y te estás perdiendo muchas cosas. Así que... Claro. Son automatismos. Un bloqueo anterior por un trauma, pues entonces el trauma no puede llegar a ese temblor. Exacto. Por eso necesitamos herramientas como esta del temblor. Bien. A ver, estos ejercicios que vamos a hacer tienen un nombre, esto lo ha desarrollado un americano que se llama David Bercelli. Y el nombre que él le dio es, os lo digo en inglés, Tension and Trauma Releasing Exercises. Es decir, ejercicios de liberación de tensión y trauma. Bien. Son seis ejercicios físicos para cansar los músculos y luego ponerte a temblar. Entonces, podéis mirar en internet que hay también muchos vídeos. Lo que pasa es que la mayoría suelen estar en inglés. Entonces, pues nada. Vamos aquí poniendo nuestro granito para que también haya algo en español. Y nos vamos a buscar un espacio, nos vamos a poner aquí las esterillas y vamos a hacer los ejercicios que veréis que son muy simples. ¿Vale? Sí, empezamos de pie. Porque el objetivo es el siguiente. Vamos a calentar primero los tobillos porque luego hay una postura en que los tobillos van a estar hacia adentro. Entonces, para que no estén fríos. Bien. Y lo siguiente es simplemente ir cansando los grupos musculares. Vamos a cansar los gemelos. Luego vamos a cansar los cuádrices, los aductores, los femorales. Bien. Un poquito también la espalda, el abdomen. Y sobre todo el cuádriceps. ¿Vale? Y luego ya haremos la postura en el suelo para poder temblar de la manera más segura posible. ¿De acuerdo? Bien. Yo os voy proponiendo los ejercicios, os voy proponiendo el número de repeticiones. Pero aquí lo fundamental es que escuchéis vuestro cuerpo. Es decir, si se me pone el músculo caliente, ya lo he cansado. Ya no necesito más. Si me duele, ya lo he cansado. Ya no necesito más. Bien. No es cuestión de acabar lo del ejercicio, sino darme cuenta de cómo voy funcionando. Porque lo que busco es ese cansancio y ese temblor. Bien. Y además, como son varios ejercicios, si no me canso en el primero, pues en los siguientes ya llegará. Ningún problema. Cada una autorregulación. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, empezamos. Y lo que vamos a hacer es mover de un lado a otro los pies para dar un poquito de movilidad a los tobillos. Bien. Vamos a hacerlo unas cinco veces para cada lado. Eso es. Si necesitáis apoyaros en algún sitio. Todo. Seguridad. Lo primordial. Muy bien. Vale. Y entonces, nos apoyamos en algo. Porque ahora vamos a hacer levantamiento del cuerpo con el gemelo. Bien. Podéis apoyar los dos pies y entonces no cargáis del todo cada uno que busque lo que puede hacer. Bien. Lo ideal sería hacerlo así para cansarlo lo más posible. Pero podéis apoyar el dedo gordo del otro pie para mantener el equilibrio y que no sea tan forzado. Bien. Repetimos diez veces con cada pie. No sé ni cuántos llevo ya. Bueno, luego ya te cuento cómo te las quitas. Bien. Cambiamos de pie. Y otras diez repeticiones. Si fuésemos atletas habría que hacer muchas más repeticiones porque estamos buscando cansar el músculo. Y la gente con fondo físico pues necesita repetirlo más. Ahora viene un ejercicio que es así un poquillo raro. Bien, pero hay dos maneras de hacerlo. Bueno, una es así y lo que busco es estirar esta pierna, encogerla, estirar, encogerla, estirar. ¿Vale? Si lo veo que no puedo con ese, entonces lo que puedo hacer es bajar y subir. Bien. Pero sin forzar. ¿Vale? Bajar y subir. Y los que podáis pues lo hacemos así. Son cinco repeticiones. Cambiamos de pie. Es más el estiramiento de la pierna que está encogida que no la de atrás. Bien, porque cuando la estiras notas como que toda esta musculatura se estira y es cuando aparece la tensión. Bien. Ahora abrimos un poco las piernas y bajamos al medio. Lo que podamos. Con las piernas un poquito flexionadas. Y hacemos tres respiraciones profundas en esta posición. Bien. Nos cogemos uno de los tobillos y otras tres respiraciones profundas. Al otro tobillo. y llevamos las manos un poquito por detrás del talón y después de tres respiraciones recuperamos, movemos un poco las piernas muy bien vale, pues dejando las piernas un poco separadas hacemos puños y los colocamos en el hueso este alto de la cadera los isquiones creo que son y sacamos la pelvis hacia adelante y hacemos ahí tres respiraciones llevamos el cuerpo hacia un lado otras tres respiraciones y hacia el otro y volvemos al centro puede que ya hayáis empezado a notar los temblores las piernas parecen como que fallan, que no aguantan bien, a mí este ejercicio por ejemplo me dispara rápidamente el temblor de la zona abdominal y lumbar muy bien todo bien, se parecen los temblores lo que estamos buscando bien, pues ahora nos buscamos un sitio donde poder apoyarnos y con cuidado de no resbalaros con los calcetines bajamos como si nos estuviésemos sentando bien, tened la espalda bien apoyada que no os haga curva para no haceros daño bien, y mantenemos la postura intentando que las piernas estén lo más relajadas posible ya sé que es difícil porque estamos en una postura de tensión pero que no las carguéis bien, que sean ellas solas las que empiecen a sentir que se cansan y empiezan a temblar bien en cuanto notéis que se ponen calientes que os duelen os levantáis un poquito hasta la postura que ya podéis aguantar y mantenéis de nuevo ahí si vais acompañando con la respiración perfecto y si utilizáis vuestra palabra de activación como un mantra genial sé conscientes de tener bien apoyada la espalda bien y mantenéis siempre en mente que lo que buscamos es el temblor no tener que aguantar como campeones ahí en una postura si se me cansan las piernas eso es lo que buscaba ya está muy bien vale notáis ya cargadillas las piernas ¿sí? perfecto pues eso es lo que estábamos buscando bien, pues ahora el siguiente ejercicio es con las rodillas un poco dobladas nos echamos hacia adelante para que ahora lo que se carguen sean los femorales y mantenemos ahí pues un tiempecillo un minuto, dos y en esta postura empezarán los temblores más claramente los dejamos nos vamos haciendo conscientes de cómo son los tenemos los el 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 Gracias. 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 Bien, vamos notando los temblorcillos ya. Perfecto. Bueno, pues ahora ya nos vamos a tumbar. Juntamos las plantas de los pies y las llevamos al culete lo más posible, abriendo la postura, lo que podáis, haciendo la rana. Y ahí descansáis un minuto, simplemente es que se estire. Poned consciencia en lo que vais sintiendo por la zona de las caderas, las piernas, abdomen, espalda. Fijaros si hay alguna tensión, intentad relajarla. Para eso podéis usar vuestra palabra de activación, simplemente con repetirla. Vamos. 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 Vale, y ahora viene el ejercicio más complicado, que es levantar la pelvis y la espalda hasta quedar apoyados sobre los hombros. Bien. Pero manteniendo la posición de la rana. Llevamos las manos por encima de los hombros y mantenemos la postura lo que podamos intentando relajar los glúteos, que sea el psoax el que esté tirando de la postura. Ahí puede que empecéis a notar vibraciones, balanceos, todo está bien. Está bien. Gracias. 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 Si os cansáis, dejáis bajar la cadera y de nuevo os quedáis en la posición de descanso de la rana con las rodillas abiertas. Gracias. Bueno, según os vayáis cansando, quedáis en la postura de descanso con las rodillas abiertas. Y luego levantamos un poquito las rodillas, las juntamos un poquito, 3 centímetros, desde la posición de descanso, subirlas un poquito nada más. Y mantenemos ahí, en esa postura que ya nos está tirando un poco, nos está obligando a usar los músculos para mantener las rodillas un poquito más arriba. Y ahí observaréis cómo empiezan más claramente los temblores. Mientras haya temblor, mantenemos la postura y los temblores pueden empezar en la zona de las caderas o en las piernas y luego se pueden ir transmitiendo al resto del cuerpo siguiendo la columna, pueden acabar haciendo temblar los abdominales, los brazos, la cabeza. Nos dejamos, lo que estamos buscando es que el cuerpo vuelva a reconectarse entero, que suelte toda la tensión. Subimos otro poquito más las rodillas, otros 2 o 3 centímetros. Ya los brazos los podéis colocar como queráis. Siempre estaros atentos a las sensaciones que vengan con el movimiento. Si en algún momento se vuelven desagradables, utilizad vuestra palabra de activación o simplemente utilizarla como un mantra durante todo el ejercicio para evitar esas sensaciones desagradables. subimos otros 2 centímetros las rodillas y llegará un momento en que ya sea molesto la posición de los pies. ahí podéis poner los pies, las plantas de los pies tocando con el suelo si queréis. ah 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 Y finalmente ya casi llegamos a tocar las rodillas, ponemos las plantas en el suelo y dejamos el cuerpo ya que tiemble como quiera. Si en esa posición no es vuestra posición de máximo temblor, podéis abrir más las rodillas o cerrarlas, buscáis los puntos en los que se produce un mayor temblor y mantenéis las piernas en ese punto dejando que el cuerpo descargue como quiera. Acordaros de repetir vuestra palabra de activación como un mantra para facilitar el proceso y buscad el placer en lo que estáis haciendo. Acordaros de repetir vuestra palabra. Si en algún momento queréis parar, lo único necesario es estirar las piernas. Acabar de sentir como el cuerpo se relaja. Y la posición de temblor la podéis mantener el tiempo que consideréis necesario. Muy bien, para levantaros lo mejor es rodar hacia un lado y os incorporáis de lado. Y bueno, esto no ha sido ni el ejercicio completo ni nada porque ahí cuando ya llegamos a ese punto de vibración es cuando deberíamos darnos nuestro tiempo, nuestros 10-15 minutos de descarga de la tensión. Pero bueno, es el tiempo que tenemos, así que tenéis las herramientas básicas ya para hacer el trabajo. Disponéis de la palabra programada para conseguir descargar tensión, que nuestro cuerpo no se bloquee, el lugar seguro para generar esas sensaciones positivas, donde poder trabajar desde otro punto en el estado de nuestro cuerpo, los ejercicios de imaginación positiva, al principio no me saldrán, pero da igual. Yo utilizo mi palabra de activación para que todo eso se vaya desbloqueando y poco a poco mi mente va entrando en ese nuevo entrenamiento que es pensar en nuevas soluciones, nuevas vías, todo eso que me dice que puedo cambiar, que me ayuda a sanar. Y también tengo este ejercicio para ayudar a descargar al cuerpo de toda esa tensión muscular bloqueada. Si combino estos ejercicios, estoy trabajando todos los posibles bloqueos que generaría el trauma físico, emocional y mental. Así que nada, ahora solo queda ya ponerme en casa y ser constante. Luego habría otras maneras de trabajar más específicamente las situaciones que podría acelerar un poquito más el proceso, pero eso ya no llevaría más tiempo a explicarlo. Y de hecho lo explico, pero en otro sitio, en la Universidad Popular, aquí en Tres Cantos, doy un seminario y en el seminario hay unas clases prácticas en las que se explica cómo trabajar un recuerdo, sea del tipo que sea, y lograr descargar toda la respuesta emocional que está ahí almacenada, nuestras creencias, culpas y quedarnos ya totalmente en paz. Si tenéis alguna pregunta es el momento y si no, pues nada, ya podemos... Sí. Sí. Cuando vas al pilates tiemblas mucho. Pues sería similar, porque si cansas el músculo, al final no puede mantenerse automatismo de bloqueo. Y claro, tiende a soltar toda la tensión interna que tenga. Pues si te cansas en pilates, pues lo suyo sería dejarse también. Dejarse y disfrutar del temblor y quedarte ahí hasta que acabe. Que puede ser que tarde mucho. Bien. Por eso os digo que estos ejercicios, los suyos, casi repetirlos todos los días durante un mes para quitarnos las capas y capas y capas que llevamos encima. Y luego ya, pues hacer mantenimiento. A ver, para desagobiarte en la montaña lo ideal es ir repitiendo la palabra de activación como un mantra. Te centras en donde notas el malestar, vas repitiendo la palabra y con eso se va aflojando. Es que tu límite físico está impuesto por tus tensiones musculares. Y las tensiones musculares vienen por bloqueos emocionales. Entonces, si durante el proceso tú vas soltando, el límite físico se va expandiendo. De hecho, los corredores de fondo, maratones y este tipo de cosas, tienen que superar su límite físico para poder hacerlo. Porque el límite físico está aquí. Es cuando tu mente te está diciendo no puedo, no puedo, no puedo. Cuando superan eso, entonces ya pueden correr lo que tengan que correr. Están en un estado en el que incluso no sienten el cuerpo o sienten placer en todo ese proceso. Y es un estado mental muy diferente. Que se logra, pues eso, con atención, vaciando las tensiones, el miedo del cuerpo a lo que puede pasar. Y cuando ya no hay tensión emocional, te sientes uno con el cuerpo y es cuando superas el límite. A ver, la preparación tiene que ver, pero la preparación física principalmente tiene que ver con que tu mente se crea que es capaz de hacerlo. La respiración, a ver, te ayuda, pues eso, en que no te suba el nivel de CO2 y se dispare el miedo interno de la amígdala o diciendo que esto no va bien. Y también es otra manera de ayudar a la relajación. O sea, que tienes sus dos factores. Sí, arriba del micro que si no no se va a oír. Tengo un amigo haciendo deporte, jugando a fútbol, se le rompió una fibra muscular del género, entonces es cosa más dolorosa que no se dio. O sea, no más dolorosa, ¿no? Que estuvo tiempo hasta que se te marina y no me dio para nada. Entonces, una forma de evitar eso y cosas así, ¿tú crees que mentalmente es suficiente? A ver, una cosa es antes de y otra cosa es después de. Si se te rompe la fibra muscular, pues está claro que vas a necesitar unos cuidados sí o sí. Los temas musculares y de huesos y de tendones y estas cosas tienen que ver con la desvalorización. Las lesiones a los atletas les vienen principalmente cuando tienen dudas de si valen o no valen. O si empiezan a no valer. Las lesiones vienen fundamentalmente al final de la carrera del atleta, cuando le empiezan las dudas. El caso espectacular es el de Lusain Bolt, que lo había ganado todo y cuando en la última carrera tenía que ganar, se le lesiona un músculo. Porque ya había dudas en sí mismo de que pudiera conseguirlo. Entonces, se tensiona además el músculo y acaba rompiendo. Entonces, ahí va todo un conjunto. Pero eso es un tema que te tienes que currar antes de que suceda. Porque una vez que suceda, pues habrá que apañarlo. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Y nada, ya espero que os sea muy útil. Y todo esto que está grabado, pues ya lo pondremos en internet para que lo podáis consultar siempre que queráis. Sí, muy bien. Gracias. 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 Gracias.